Si ya lo conoces, entérate, ¿qué trae de nuevo? Si no lo conoces, hoy te lo presentamos en... La entrevista exacta en Madenexa. Estabas escuchando el tema Versos Desnudos, que es el sencillo del disco que actualmente está promocionando Seye. ¿Quién es Seye? Pues la nueva versión, yo lo voté y hice así, de Sergio Echenique, que hoy está en cabina con nosotros. Él es compositor, arreglista, productor y sobre todo un artista con muchísimo talento de aquí del patio, de origen dominicano. Sergio, hoy está con nosotros en Madenexa para contarnos todo lo nuevo que trae en su carrera y le damos la bienvenida aquí en tu emisora favorita. Sergio, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. ¿O tengo Seye ya? Sí, ya me puede decir Seye. Seye, ok. Seye, bienvenido. Mil gracias, mil gracias por la invitación. Tú sabes que siempre me ha gustado compartir contigo en cabina y qué bueno tener la oportunidad de nuevo. Todo un gusto para mí también. Bien, cuéntame de esta nueva etapa, ¿qué se debe el cambio? Bueno, Seye surgió durante la pandemia porque estaba buscando algo diferente para mi proyecto. La música había cambiado totalmente. Siento que ya había desarrollado un sonido que se caracterizaba de mí, el color que andaba buscando con los años, porque siempre he andado experimentando y haciendo cosas y la gente lo sabe porque el que me conoce de mi trabajo pasado siempre era como un pulpo. Sí. Y ahora sí decidí como ya establecer un sonido y siento que Seye es la mejor excusa para eso. Y bueno, también el nombre surgió así porque quería como darle algo también moderno, actual, corto y que la gente pudiera tenerlo en el merge, pudiera como crear este personaje básicamente. O sea, que Seye, además de tú como artista, es un personaje, tiene algo más. Claro que sí. Bueno, Seye es como lo que siempre he querido hacer como artista, que es como este personaje como más misterioso, más inalcanzable, más... Como esos artistas que yo admiraba de antes. Por ejemplo, Prince me encantaba porque tenía como su logo, tenía un color, tenía un estilo de vestir. Y me identifico mucho con esos artistas porque cuando estaba pequeño era lo que yo más consumía. Te entiendo. Es como una especie de alter ego. Quiere decir que en algún show tuyo de repente pueda salir Sergio Echenique también de nuevo. Podría ser que escapar un poquito al pasado, quizás incluso hacer otra versión de una canción que ya he escuchado mía. Pero sí, definitivamente, el show en vivo también ha cambiado mucho porque tengo una banda nueva. Hago de todo en el show. Por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de tocar en el concierto de Omar Apolo y toqué las canciones nuevas ahí para el público. Y hice de todo. O sea, me senté en la batería, toqué la batería. Sí, porque es multinstrumentista además, Seye. ¿Cuáles son los instrumentos que tocas? Bueno, los que más toco son el piano y la guitarra, pero también toco el bajo, toco la batería. Bueno, en el álbum toqué casi todos los instrumentos, menos los instrumentos de metales. Por ejemplo, en el álbum hay un solo de saxo y también hay un flugger, una trompeta en blue. Pero bien. Obviamente ya hay todavía, todavía quisiera, quizás más adelante sí pueda tocar dos o tres noticas de brass, pero todavía. Pero me decías, en el concierto entonces ahora tú te sientas en la batería, en el piano, la guitarra, me desenvuelvo con el público. Qué chévere, toda una experiencia para los espectadores. Sí, y eso es lo que quiero como entregar en cada concierto. Ahora incluso estamos planeando los conciertos del álbum para ya empezar a introducir el álbum al público dominicano. Y eso es lo que queremos. Yo y mi banda siempre estamos haciendo un intro nuevo o qué vamos a hacer en este concierto. Y entonces mantenerlo siempre dinámico y divertido para la gente, para que cada vez que vaya a un concierto no es que están oyendo lo mismo siempre. Qué chévere. Eso está muy, muy cool. La idea de lo que me estás planteando ahora para tus nuevos shows. ¿Qué pasó en pandemia específicamente? ¿Qué fue el momento en el que tú dices que encontraste ese sonido que tú tanto estabas buscando? Ya que antes, como bien describías en canciones, qué sé yo, tú tenías una déjate querer. Claro. Y después entonces venía con un reggaetón con lo blanquito, una mamovida con Pamel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que selle en pandemia entonces encontrar ese sonido que es con el que se identifica ahora? Bueno, yo siento que en pandemia todos miramos muy hacia adentro y como que empezamos a pensar en qué es lo próximo y qué quiero dar de mí. Cómo quiero evolucionar. Ya que no sabemos qué va a pasar. Aprovechaste tiempo de ocio en algo productivo. Claro. Entonces me puse a desarrollarme más en la producción, desarrollarme más líricamente y siento que ahí como en esa práctica constante encontré ya como que, bueno, espérate. Así es que yo sueno, en verdad. Esto es lo que yo estaba buscando. Entre experimento, experimento, como que ya... Ajá, dite con algo. Y sigue teniendo las influencias porque, por ejemplo, en el álbum hay una canción que se llama Afecto Dominó que sí tiene como de esas cositas urbanas que me escucharon haciendo anteriormente. O sea, que no dejé nada por completo, sino que ahora hay como un sonido que es constante. Ok. Que tiene como esa oscuridad, eso de misterioso, pero también del soul y del R&B como siempre he hecho. Es decir que igual no podemos encasillarte en ningún género musical. Es simplemente que hay un estilo que está marcado ahora en sella y que lo vamos a seguir escuchando en todas las canciones. Así es. Háblame de Mundo Paralelo. ¿Por qué el nombre del disco? ¿Cuántas canciones tiene? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te colaboró? Bueno, en Mundo Paralelo, ese nombre lo tenía hace tiempo porque siempre pensé en un álbum que me definiera. Y yo siento que tiene mucho que ver con eso, con que todos estos géneros se unen en uno. Y por eso esos son como mis mundos paralelos. Y así mismo veo cada canción. Cada canción es como un mundo, pero que sí se une. Que sí tiene un sentido con el otro. Y por eso también los videos como que se unen las historias. Y bueno, para el disco produje en todas las canciones, pero en coproducción tuve a Joel Berrido, tuve a Caleb Polanco, tuve también a Eduardo Fernández, que estaba en Bocatabú. También colaboré en la parte de masterización con dos personas, con Alex Cerodakis y con John Naclerio, que son de Nueva York los dos, creo. Y bueno, fue un proceso colaborativo porque también dentro de yo producir estas canciones y sentarme a componer, estaba trabajando con otros artistas al mismo tiempo. Entonces eso me ayudaba como, por ejemplo, lancé una canción con una artista brasileña que se llama Roberta Campos. También lancé una colaboración con Giorgio Siladi, que también nos fue súper bien con esa canción en México. Entonces como que en todo ese proceso siento que eso también me ayudó a como que terminar de darle el toque al álbum. O sea que también tengo que agradecerle a los artistas que en ese momento estaban colaborando. Genial. Sergio, siempre que tengo el honor de hablar con un artista tan talentoso como tú y que se desenvuelve en varias ramas, me gusta hablar sobre su formación. ¿Qué influenció a Sergio? ¿Dónde estudió? ¿En caso de qué haya sucedido? Para que también quienes nos ven y nos escuchan sepan por dónde irse, cuál vía tomar y qué les puede sumar a la carrera artística que quieran construir. Claro. Bueno, primero que todo, mi primera escuela fueron mis padres porque mi padre es productor y es reglista también y fue parte y fundador de la banda, de la familia André, que es una banda de son muy famosa aquí en el país. Geniales. Y mi madre, Marina Frías, que es una presentadora de televisión, actriz y multifacética, que también me enseñó todo lo otro, lo de la tarima, lo de la presencia, lo del carisma y todo eso. Y obviamente sí tomé muchas clases, por ejemplo, en la guitarra. Tomé clases con Carlos Luis, el cubano. Tomé clases con Aniapaja en el piano. Llegué a tomar en algunas escuelas de música, eso, clases de batería, de bajo. O sea, siempre estuve como muy involucrado en eso de tomar clases y todavía al día de hoy estoy aprendiendo. O sea, si me interesa algo, de verdad, le entro con todo. Como lo que te dije con lo de la producción, he estado tomando muchas clases y constantemente estoy ahí descubriendo nuevas cosas. Sí, porque al igual que otras carreras, también la música está en constante evolución todo el tiempo. Y como dicen los viejos de uno, saber no pesa. Claro, claro. Y yo creo que es importante como el mantenerte como... Actualizado. Actualizado. Porque también tenemos la tecnología. Tenemos toda la información ahí. Es básicamente tú buscarlo y meterle ganas. Bien, exactamente. Sergio, cuéntale a la gente dónde puede escuchar tu música, el nuevo disco. Y por supuesto, invítalos a que lo soliciten aquí. Claro que sí. Bueno, el nuevo disco está disponible en todas las plataformas digitales. Apple Music, Spotify. También me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estoy como arroba Sergio Chenique. En mi canal de YouTube ya estoy como Selle. Y nada, mi plan con todo esto también es que la gente conozca al Sergio Chenique productor y compositor, que todavía estoy trabajando para otros artistas. Buenísimo. O sea, que van a seguir oyendo otros trabajos así aparte. ¿Alguno que nos puedas adelantar? Eh, bueno, estoy trabajando una colaboración ahora que es posible que salga en agosto con un artista americano. O sea, que me van a escuchar también en inglés. Me van a, quizás pronto me van a escuchar en portugués. También estoy trabajando algo en portugués. Genial, genial. Y, y nada, estoy disfrutando mucho este proceso. La verdad que ha sido muy divertido. Y invito a que, a que escuchen mi música también aquí en EXA. Y, y nada, gracias por todo. Gracias por la invitación. Siempre, siempre a la orden. Todo o nada. Ábrame brevemente de la historia de esta canción, que es la que vamos a escuchar ya para cerrar. Ok, todo o nada. Es una canción que escribí en base a una relación. Cuando llega ese momento de decidir si entregarlo todo o marcharse. Creo que las relaciones tienen a veces eso de que, de que a veces uno no se entrega por completo. Entonces, la otra persona queda como con ese deseo de que las cosas sí funcionen. Entonces, trata, trata sobre esa situación. Entonces, una pregunta. Tú me vas a venir a mí con la clásica, la vieja confiable. Es una historia de un amigo. La letra es tuya. Sí, la letra es mía. Es algo que te pasó. Yo sí. O sea, realmente las canciones del disco siento que tienen experiencias que he vivido y también cosas que he visto. Porque yo soy muy cinéfilo, leo mucho. Entonces, también me inspiro de las cosas que veo ahí. Excelente. Pues, está bien, Seye. Vamos a dejarlo ahí. Todo o nada es lo que escuchas a continuación aquí en tu emisora favorita. Un abrazo fuerte para todos los que se conectaron con nosotros a través de Facebook Live. Seye, en Madden Exa ya puedes solicitar esta canción aquí en tu emisora favorita. Seye, Sergio. Un fuerte abrazo. Siempre bienvenido. Repiten los mejores momentos de la entrevista exacta en nuestras redes sociales. Arroba Exa 96.9 FM Y nuestro canal de YouTube. Ponte Exa.